No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era tortolito, no queda bien ver Yo creo que es monísimo Y están diferentes tonos por aquí Os voy a enseñar un montón de ropilla Que tengo ahí en el burrito, en el perchero Para enseñaros Y os voy a poner por aquí debajo mi descuento Para que lo utilicéis en Sein Que vais a tener un descuentito de la mano de estrella Por si lo queréis usar Y nada, os voy a poner toda la info Enlaces de las prendas y demás aquí abajo Ya sabéis que a mí lo de Sein me encanta Yo no os voy a engañar, me gusta muchísimo Siempre os enseño ropita porque me gusta muchísimo La verdad que me dejó sorprendida en su día El primer pedido con la calidad Me ha gustado Y he continuado enseñando cosas Porque me gusta Entonces nada, espero que os guste el vídeo Y que os dé alguna idea Y que os dé alguna prenda Para cogerosla en invierno Deciros que hay prendas Que a mí me gustan así Rollo chaquetitas de traje Abrigaditas Abrigos Hay también con velito Inspiración las chaquetitas A mí me gusta mucho La inspiración un poquito Del corte de la chaqueta de Chanel De toda la vida clásica Entonces nada Os dejo con el vídeo A ver si os gustan las prendas Y dentro vídeo Como veis ya estoy por aquí Donde suelo enseñaros la ropita siempre Vamos a empezar con el haul Como veis vamos a empezar por el jersey Que llevo puesto Que es un suéter Como veis a dos colores Y va así cruzado Os lo voy a estar enseñando por aquí Más claramente por el ladito Para que lo veáis en las imágenes Porque es chulísimo Es larguito Luego tiene el toque sexy este Aquí del alejote Del encaje Y es una pasada Y me ha encantado Además no pica Las manguitas súper cómodas Es una lana Un material que no pica Súper cómodo de llevar No da ni mucho calor Abriga Pero lo necesario No es una cosa Que te sientas agobiada Si sabéis que ahora aún No hace mucho frío Entonces yo lo llevo Súper cómodamente Y estaban más colores Creo que esto en camel No me acuerdo los colores Pero había dos o tres tonos más El negro combinado Con otros tonos Por si le queréis echar un ojo El precio por aquí abajo Y es una de las prendas favoritas Que ha elegido estrella Para este haul Otoño-invierno Más bien invierno Porque son cosas todas Ya de abrigar Las podéis usar también en otoño Sí, pero Son cositas ya de abrigar Entonces nada Vamos a continuar Con la siguiente prenda Que ya os digo Que he elegido algunas cosas Estilo Chanel Porque me encanta Ese estilo De las chaquetas Rollo Chanel Me he cogido esta Que le digo yo Color tarta Nata y fresa De nata y fresa Monísima Es como abrigadita De paño Es súper chula Y cómoda de llevar A la la veredición En el clip Yo me las quiero combinar Con unos leggings rositas Para ella toda Rollo Paris Hilton Toda rosita Me encanta el rosa Y el blanco Ya lo sabéis Y el negro Si me seguís Sabéis seguro Mis colores favoritos De estrella Luego tienen este botoncito Tiene este botoncito Que lleva otro de repuesto Por cierto De brillantito Que es una monería La chaqueta es preciosa Yo no sé cómo describirosla Que me encanta Que me encanta La manga Llega súper bien A lo que es el puño A lo que es la muñeca Te la tapa bien No te queda corta Es preciosa Es preciosa La largura que tiene Y la hechura de la chaqueta Es una maravilla Los pliegues Todo La largura Es tipo abriguito Que os va a abrigar Es una chaqueta Que os la podéis poner Incluso por la noche Como única prenda Debajo de cualquier topo Cualquier jersey Suéter Porque os va a abrigar Aparte lleva unas sombreritas Pero son sombreritas Que casi no se notan Que dan el efecto En el hombro Muy bonito Sin ser una hombrera De esta marcada Que a mí esa moda A mí no me gustó Ni me gusta Y en su día Tampoco me gustó Entonces Me encanta la chaqueta De esta Nata fresa De Chanel Rollo Chanel Vamos con la siguiente Que también es muy del rollo Chanel Luego también hay dos abriguitos De pelo Como estaréis viendo Chaquetitas más casuales Vais a ver un poquito De todo en el haul Porque me apetecía Y me hacía más falta Este tipo de ropa Entonces Estrella os enseña Este tipo de ropa Os enseño primero Este conjuntito Que viene con falda No es muy larga Pero es muy bonita Sabéis que yo soy La loca del blanco y negro Y este jaspeadito A mí me mató Lleva la faldita Que con unas medias Y unas gotitas negras Pues queda chulísima Un zapatito negro Que yo creo que me la voy a combinar Con un zapato Con tachuelas negras Ahora veréis Os estaréis viendo por aquí Y viene con la faldita esta Que es comodita de llevar Lo único que yo con los nenes Pues me las pondré en ocasiones Y me las pongo Porque No me veo yo mucho con falda Yo sabéis que os suelo enseñar prendas Que yo me las pondría Y ponibles Porque soy mamá de cuatro niños Y tampoco quiero ir Incómoda por la vida Entonces eso La chaquetita es una pasada Lleva estos botoncitos dorados de aquí Que veis con perlita Jaspeadita Abrigadita Es un poquito más ligerita Que la que os he enseñado A una tafresa esta Rosa y blanca Pero es preciosa Y es una chaqueta De matarme si queréis Que es bonita con ansia Y el conjunto de la falda Y la chaqueta Salía súper bien de precio Además es elegancia pura Y me ha encantado este conjunto Por eso Estrella se lo ha elegido Para romper un poco La monotenía de estas chaquetas Que ahora continuaremos con ellas Os enseño esta chaquetita De aquí Conjunto no Que está con unos leggings Un suéter abajo De un color que le pegue aquí En beige En marroncito Yo me lo pondré igual Con una naranjita O en color Tiene esto de aquí Que en cámara Se ve como más color calabaza Esta parte Pero en realidad Es camel subidito Veis un color camel subido Y es preciosa La tela que tiene Este cardigan Es una pasada El algodoncito Se transparenta un poquito Pero muy poco Ahí lo veis Se transparenta Pero esto con la ropa de abajo Pues no importa Es para ahora Esto es para ponértelo ahora Que vas a bajar Y dices Uy voy a en manga corta Que fresquito Me voy a poner algo encima Para ir a recoger los nenes Y no pasar frío Maravilla maravillosística De cardigan No me digáis Lo estaré diciendo Por aquí al ladito puesto Que es una pasada Va a ser un haul Que yo creo que os van a gustar Las prendas Las he elegido Con muchísimo Triquismiquis Porque sé Que quería enseñaros Algo que os guste Que me guste Y si puede ser Que nos gusta a todos En fin Continúo con otra chaqueta Que es que esta me trae loca Este blazer Tenía unas ganas De un blazer en rosa No os imagináis Las ganas que tenía Estrellado un blazer En rosa Aunque sea Otoño o invierno El haul que os estoy haciendo Me apetecía muchísimo Estos colores Yo me los pongo En otoño En invierno En verano Ya lo sabéis Es parecido Al nata y fresa Y tiene aquí Como una pelusilla negra Es una mancha El botoncito en perla Los ribetitos en blanco Súper bien acabada Las manguitas Con los ribetitos También Es un color fresa Que a mi me trae loca Me maravilla Y me encanta esto Esto es una chaqueta Que a mi me vuelve loca Luego tiene aquí El cortecito en la espalda Un blazer Ya lo estaréis viendo Por aquí al ladito Que es precioso Y el precio y todo Lo estaréis viendo No sé Yo he elegido unas prendas Que esta vez la verdad Que me han encantado Me han encantado No sé las próximas prendas Si elijo A ver cuál elijo Pero con esto Yo creo que ya pasa Muy bien el invierno Pero bueno Quiero mirarme algo Para fiestas de navidad Seguramente Para fiestas de navidad Algún haul más Veáis Bueno y luego Ya me he cogido esta En blanco y negro Que tengo un blazer Pero es rollo Todo negro Súper vestidor Pero no tiene Estos ribetitos En blanco Esto aquí La verdad Que lo sepáis Que si os cogéis Este blazer Si os creéis La tela es una maravilla Es que se desliza En la mano sola La tela Es suavita Suavita Y a la vez abrigadita Es gordita Es un blazer Que abriga Que no vais a ir Con un blazer De chichinabo Que yo es un blazer Que en cualquier tienda Cara Yo pienso que este blazer Tiene una calidad excepcional Y cuando Estrella Os dice que le gusta una cosa No miente Ya lo sabéis Que yo si tengo que decir Que no me gusta La calidad de la tela Que la prenda No me acaba Pero en esta ocasión Tengo que decir Que son de 10 Y de 9 y medio Y de 10 Las cosas están muy muy bien Os enseño esto de aquí Que esto de aquí es Otra chaquetilla Rollo abrigo O la podéis poner Con algún cinturoncito Para estilizar Pero a mi me gusta Por ejemplo Con este Jercicillo que lleva Vas a salir Hace un poquito de frío Ya en la tarde noche Voy a ir a comprar algo Voy a bajar O lo que sea Pues me lo pongo Tiene unos botones muy chulos Es una chaquetilla Así que Roberto me ha dicho Ay parece de chico Pero no Yo la veo super chula Ahora la veréis puesta Como queda Y si queréis Echar un ojo al enlace Que la veréis también Puesta como la lleva La modelo Pero es que es una pasada Los bolsillos Super cómoda Una chaquetilla Yo la veo muy guay Para salir El puño lleva Una vueltecita Aquí abajo Larguita Abrigadita Pasada máxima La chaqueta No me digáis que no Que es muy bonita Que es muy chula Bueno Con que vas a continuar Os enseño el último jersey Que me he cogido Que me lo he cogido En plan Para ahora Sí Pero también me lo puedo poner Para el febrero Para el San Valentín No sé Es que es tan bonito Que es que No sé si aguantaré Ponérmelo hasta febrero Pero me ha encantado el jersey De verdad Os lo voy a enseñar Va no seas más mala estrella Nata fresa también Me ha dado por el rosa Ya sabéis Es que mirad Es que es tan bonito Ahora lo veréis puesto Por aquí al ladito Lleva las mangas Abullonadas Con estos corazones De aquí Multicolor Arco iris Y luego lleva El corazón central Este en blanco Además es que La lana es súper abrigadita Y súper confortable Y no tiene pinta De hacer bolillas Ni mucho menos La calidad Me ha encantado Qué pasada de jersey Qué queréis que os diga Qué os va a decir estrella Que no sepáis Que he tenido una Una llamada al timbre Que me traían un paquete Aunque hoy es festivo Esto no para De verdad Yo trabajando Festivo Jeje Afuera un paquete De verdad En fin Menos mal que mis hijos Están todos por ahí Con el papá Paseando Y pasándolo bomba Pero yo no me puedo permitir Hoy parar Porque os tenía que grabar Este videito ya Y además Para poderlo tener pronto Para hoy Y para mañana Porque tengo un acúmulo Que no os imagináis De cosillas Y Roberto está toda la semana Malito aquí en casa Ya sabéis Y Rubén Y no me da la vida Y hoy que está Roberto Digo dales una vuelta Y estrella graba Y Ana graba Bueno el suéter Por aquí al lado Ya lo habréis visto Lo estaréis viendo Es una pasada de bonito Es precioso La calidad Yo lo he cogido Para San Valentín Pero vamos Que me lo voy a poner Cuando me da a mí la gana Y ya está Y ya está Porque estrella lo dice Y que me gusta Y me lo pongo Cuando a mí me da la gana Bueno Y ya para terminar Son dos abrigos Iguales Pero diferente color Pero es que son tan bonitos Tan bonitos Tan bonitos Tan cansina Eres estrella Tan cansina El rosa No me digáis Esto Color rosa Cerdito Fresa Hay fresa Color rosa Palo Esto es traíble Lo podéis llevar así Sin nada Y con el pelito Pero con el pelito Me lo he cogido también en negro Pero digo Me lo cojo en rosa Porque tienes el pelo muy negro Estrella Y todo lo negro Al final se te junta el pelo Con el pelo del abrigo Y no se te ve ni el pelo Y el rosa te va a destacar más Precioso Luego tiene un cinturón Que no lo he puesto Ahora me lo pondré En el vídeo Aquí al ladito Para que lo veáis Como queda puesto Mirad El cinturoncillo Abrigo Muy buen precio Buena calidad Y un abrigo De muerte lenta Que queréis Jociga estrella Que es un abrigo precioso También os lo digo Me encanta Y me vuelve loca Y luego os enseño ya Para terminar El negro Igualito Pero en negro Es que el pelito En negro Que suave Que suave Que pasada de abrigo Igual Viene igual Así larguito Monísimo Sienta súper bien Ya me lo he probado Por mi cuenta Iba Creo que hasta en pijama Cuando me lo probé Pero bueno Ahora me lo veréis probado Por aquí al lado De mejor manera Y con su cinturón En negro también Preciosas las prendas Yo que queréis Que esta vez Me han encantado Todas las cositas Que llevo De zapatos De ropa Y todo Vais a tener los enlaces Por aquí abajo Vais a tener los enlaces Por aquí abajo Y espero simplemente Que os hayan gustado Las prendas Ya me diréis en comentarios Como os digo Si os han gustado Si no os han gustado A ver que tal Como ha ido esta vez Si os han gustado Las cosillas o no Bueno pues hasta aquí El videito de hoy Espero que os haya gustado Mucho las prendas Decidme que cosillas Os han gustado Lo que os haya gustado Voy a intentar Dejaros información De todo en la cajita De info De todas las prendas Que llevo puestas Las demás cosas Que me haya puesto En el vídeo Si me he puesto Alguna diadema Alguna cosa Sabéis que son de mercadona Sin ningún misterio Ya lo sabéis Si me seguís Me conocéis En fin Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ponerme en comentarios Si vais a ser pecadores O pecadoras De la pradera Pidiendo algún pedidito Y con que cosillas Si alguna cosilla Os ha gustado De las cosas Enseña a Estrella Si os ha gustado algo Si no os ha gustado Como siempre os digo Si os quiere Un besote Chao Chau 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 Chau